Hola en esta conferencia, vamos a crear la sección de equidad del balance. En conferencias anteriores, hemos echado un vistazo a la sección de activos corrientes, la sección de planta y equipo de propiedad y luego la sección de pasivo. Esto completará el balance general donde finalmente llegaremos a que los activos totales sean iguales al pasivo total y el patrimonio representado en el sistema de contabilidad de doble entrada. En términos del balance en términos de la ecuación contable, por supuesto, estamos sacando estos números del balance de prueba ajustado. El saldo de prueba ajustado también representa el sistema de contabilidad de doble entrada. Sin embargo, representa ese sistema de contabilidad de doble entrada en el formato de los bloques de construcción de débitos y créditos. Todo lo que estamos haciendo es tomar esos bloques de construcción en términos de débitos y créditos. Reorganizarlos según la ecuación contable, para que los lectores que no entiendan los débitos y créditos puedan leerlos. Ahora, cuando miramos la sección de equidad, esto es un poco confuso cuando convertimos de la sección de balance de prueba a la sección de equidad. Porque cuando pensamos en la sección de equidad se podría decir, Esas son las cuentas azul claro aquí, el capital del propietario y los cajones. Pero recuerde que la sección de equidad también representa toda el área azul aquí. ¿Por qué? Porque el balance de prueba representa tanto un periodo de tiempo como el marco de tiempo. Representa tanto la cuenta de resultados como el balance. Balance. ¿Cómo podríamos hacerlo? En un estado de cuenta, ¿cómo puede el balance de prueba representar básicamente cuentas de balance y cuentas de estado de resultados? La respuesta es que esta cuenta de capital del propietario representa básicamente el capital al comienzo del periodo de tiempo, en este caso, el comienzo del mes. Ahora estamos viendo el final del mes 1231. Y la razón que solo representa el comienzo del mes más las inversiones que se conocen para este ejemplo, es porque la actividad del mes se muestra a continuación. Así que esto es lo que sucedió durante el mes, la gente sacó dinero, estas son cuentas temporales, los ingresos ocurrieron durante el mes que es temporal, luego tenemos salarios, servicios públicos y todo lo que sucede durante el mes. Por lo tanto, en términos de la cuenta del balance, todo esto es un número. En términos de equidad, es la sección de equidad. Pero en términos de los estados financieros en su conjunto, esta parte aquí abajo es el estado de resultados. Así que esa va a ser la pieza más complicada cuando tratamos de juntar los estados financieros en términos del balance general. Podemos representar toda esta cuenta azul como básicamente una parte del balance general es la sección de patrimonio. Por lo tanto, en la sección de patrimonio, solo tenemos una cuenta, tenemos la cuenta de capital del propietario. Ahora, de nuevo, podría estar diciendo, bueno, ¿la cuenta de capital de los propietarios es 663-820? ¿De dónde sacamos este 740-800? Y lo que pasa es que recuerden, esta cuenta de capital representa el capital inicial a partir del comienzo del periodo de tiempo, no tenemos una fecha aquí para decirnos eso. Pero ese va a ser básicamente el caso, no tenemos una fecha aquí que nos diga que este es el final del periodo de tiempo. ¿Por qué? Debido a que está en el balance dice que es a partir de 1231. 1231. Eso significa que todas las cuentas a partir del momento en el balance general son a partir de 1231. ¿Qué es esto? ¿Qué representa realmente este número? ¿Cómo obtenemos ese número? Todo lo que estamos haciendo es tomar todas estas cuentas. Puedes pensar en eso de diferentes maneras. Podría pensar en ello como los créditos menos los débitos, lo que significa que las cuentas de capital o los créditos de crédito van a ganar para todas las cuentas de capital. Es decir, tenemos el crédito menos el débito más el crédito de ingresos menos el débito de todos los gastos, que nos dará este 740 a 800. También puede pensar en ello como la sección de la cuenta de capital, esa sección azul claro, es decir, el 663-820 menos los cajones, y luego simplemente agregarle ingresos netos, que es básicamente lo que haremos cuando creemos los estados financieros. O podemos enumerarlo en términos de que la sección de capital es la cuenta de capital del propietario, solo siendo un número positivo en términos de equidad total. Y luego vamos a restar cajones y cajones disminuye el patrimonio, vamos a agregarle ingresos. Y luego vamos a restar los salarios, los servicios públicos, el gasto del seguro, los suministros, la depreciación. Entonces, todo lo que estamos haciendo es resumir esto en términos de créditos menos débitos, o las cosas que aumentan el patrimonio total menos las cosas que lo disminuyen. Y eso es lo que estamos obteniendo con este 742-800. El punto al que queremos llegar aquí es que el balance general representa todo en términos de que tiene activos totales que tienen los pasivos y tiene la sección de patrimonio total. Sin embargo, la sección de equidad ha incluido toda esta información, lo que significa que está incluida todo el tiempo y las cuentas en este número. Así que podemos ver el sistema de contabilidad de doble entrada sin básicamente la cuenta de resultados, o la declaración de patrimonio del propietario, las declaraciones de tiempo, porque básicamente estamos viendo la ecuación contable como de un punto en el tiempo. Pero vamos a querer saber más sobre este número, vamos a querer saber cómo llegamos a ese punto en el tiempo. Entonces, si miramos el balance general, lo que hemos hecho es que hemos visto activos corrientes, hemos visto propiedades, plantas y equipos, hemos hecho los pasivos. Ahora podemos ver que todas las otras cuentas azules en el balance de prueba hemos reunido en este número y, por lo tanto, hemos contabilizado todas las cuentas en el balance de prueba que es por eso que los activos totales son iguales a los pasivos totales más el patrimonio del propietario. Hemos convertido el saldo de prueba de un formato de débito y crédito del sistema de contabilidad de doble entrada a un formato más y menos del sistema de contabilidad de doble entrada, creando un formato que las personas ahora pueden leer sin conocer débitos y créditos. Sin embargo, queremos saber más sobre este número aquí mismo. Ese número nos dice dónde estamos en un momento dado, lo que significa que los activos menos los pasivos nos dan este 742. Es una especie de valor contable de la empresa. Pero queremos la historia, queremos saber cómo llegamos allí. ¿Cómo nos fue el año pasado en términos de cuánto de eso contribuyó a este valor contable de la compañía? Eso, por supuesto, incluirá los estados de tiempo, el estado de resultados y el estado del patrimonio. Así que vamos a reconstruir las cuentas azules y reconstruir este número con el estado de resultados y el estado de patrimonio del propietario.